¡Se atoró! ¡Se quedó! ¡Qué coraje! ¡No, por favor! Ya está llorando. Apenas estaba divirtiendo. Apenas estaba... ¿A dónde se quedó? Es que se fue para acá. Lo mató bien alto y no lo pude hacer. Salvar, como detener, como hacerlo para acá. ¿A dónde quedó? No lo veo. No lo veo. ¿Hasta dónde? Pero me venía a divertir. No se va a mover el... ¡Oh! ¡Puedes subir en el carro! En el carro, perdón, en el árbol. Es que sí, ¿no? No sacudirse el palo. ¡Oh, ya sé! Con un palo no se puede jalar. Con un gancho. Ahí está, ¿verdad? En la ramita esa, ¿verdad? Ahí lo va a tomar el aire en cualquier momento. Pero quién sabe hasta cuándo iba a caer para allá, de la otra casa. Porque se mira ahí. No se puede, mi hijo. ¡Mira, está bien alto! ¡Mira, mi hijo, quedó bien alto! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Con algo, con una resortera. ¡Oh, ahorita con el aire! ¡Maybe se cae! ¡Ay, señor! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, ojalá de verdad que se caiga con el aire! Está haciendo aire. ¡Ay, señor, gracias! ¡Ay, mi hijo! 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 ¡Ay, apenas veníamos aquí! ¡Ay, se ve, vení, tira, tira! ¡Yo ya lo vi, también no lo miraba! ¡Se mira! ¡Se mira como si fuera un hijo! ¿Eh? ¡Ay, se mira! ¡Ay, ojalá hiciera un aire fuerte para que lo tumbara! ¡Allá quedó! ¡Allá quedó! ¡El helicóptero de mentiras! ¡O ese avioncito no sé qué es! ¡Pero a ver! ¡Qué lindo, miren! ¡Oh, como que sí se mueve! ¡Sí se mueve! ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá se baje! ¡Se caiga! ¡Ay, el pide de miles amores! ¡Quiere bajar su helicóptero! ¡Pero se le quedó arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Allá está! ¡Se mira! ¡Se mira! ¡No sé si se puede mirar de más cerca! ¡Más cerca! ¡Ahí se mira en esos lados! ¡Ahí se mira en el helicóptero! ¡Ahí se mira en el helicóptero! ¡Bueno, qué es helicóptero, vean! ¡O es avióncito! ¡No sé cómo le dicen! ¡Yo le digo helicóptero! ¡Porque lo echan a volar de mentiras y se van! ¡Pero miren! ¡Ay, Dios mío! ¡Está viendo la manera de cómo se pueda bajar! ¡Porque el niño se... ¡Está llorando! ¡No sé si eso! ¡Porque ya se ve! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Se les quebró! ¡Ay, Dios mío! ¡No se puede! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahorita debemos saber qué se hace! ¡Aquí están! ¡Hijos! ¡Quiero otro pedacito más! ¡Aquí están viendo! ¡A ver si se puede! ¡Ay, no! ¡Otro pedacito más! ¿Será que Bladis está más alto? ¿Por qué él casi ya le llegaba? ¡Parado! ¡Sin la escalera! ¡No te vayas a caer, Bladis! ¡Agárrale, Sergio, la escalera! ¡Ahí ve el otro! ¡A ver si pueden intentar bajarle a esa! ¡Porque sí costó! ¡Claro! ¡Custó como 45 dólares! ¡Y luego para que ahí se quede! ¡Dios mío! ¡Como que no! ¡Yo estoy grabando! ¿Tú también? ¡Ya estaba grabando para ver si lo agarra! ¡Casi un pedacito más! ¡Como quiera! ¡Un pedacito más le falta! ¡Pero ya casi le llega! ¡No se puede! ¡Pero ya! ¡No está alambrado Bladis! ¡No te voy a decir para adelante! ¡Ten cuidado! ¡Ay Dios mío! ¡Bueno! ¡Ahorita vamos a ver qué se hace! ¡Bueno chicas! ¡Miren si seguimos con esto! ¡Para ver si se puede bajar el toys! ¡Miren! ¡Les estoy grabando hasta por acá! ¡¿Eh?! ¡Ahí está su zapato! ¡Ay perdón! ¡Bien! ¡Si se puede bajar el toys! miren para que vean, ahí va, ahí va, espérate, miren, para que vean cómo lo están bajando, espérame, mira, ven, ven, no van a bajar, ven, vete, ven, te voy a enfocar, ven allá, miren, miren, ahí vean, a ver si alcanza, si alcanza, a ver, ahí están bajando algo, creo que no alcanza, si alcanza, ya lo tienen, agua, no le vayan a pegar al Mateo, quítate Mateo, quítate, te vayan a pegar, ay, que lo dejara en verdad mejor, está pesado, hasta ya no sé si pueden alcanzar a mirar, dónde está el coche, voy a estar acá, para ver si se mira bien, dónde está el avioncito, que se quedó todo, ya no lo veo, ya no sé dónde está, a ver, a ver, a ver, no lo veo, yo no lo veo, 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 se apagó traer la máquina ya no prende ya nada más se quedó con el jabón de los trastes no sé dónde es cierto o si ella ya lo vi ya lo vi ya lo vi te he escondido se ve que lo tienes mira y se ve hay medito y medito ay 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 casi casi pero creo que la venta más para allá hola chicas aquí seguimos intentando a ver si se puede bajar esto miren como que se mira hoy hay lo tienes hoy hay parece que sí allá hay ya lo bajaron lo bajaron ya estuvo chicas lo han bajado te van a ver les grabo otro poquito donde lo van a lo van a este a a volar para que para que miren ok pero lo lograron chicas después de mucho esfuerzo